El día de hoy, la Policía Nacional, el GOES, vino a hacer una campaña con nosotros de Sembra de Arboliza Compañina. Y así, junto a los uniformados, fue la clase ambiental más dinámica que a sus 10 años Joan Sneide recibió. El Grupo Especial de Hidrocarburos le enseñó a él y a sus compañeros la importancia de sembrar un árbol. El día de hoy vamos a sembrar un arbolito, ¿listo? Eso más o menos te va a explicar. Tenemos que hacer el bolsito y pues le quitamos la bolsa de arbolito. Cuando le quitamos la bolsa, entonces ya la vamos a hacer un arbolito. Este era Joan, nos cortamos el arbolito de los dos. Es ahí, después, lo quitamos un poquito y le echamos tierra. Esta integración obedeció a una campaña de arbolización y embellecimiento en el Centro Educativo Rural Meseta de San Rafael. Estamos, perdón, en la sede Rafael Fernández Fernández, en una campaña de arbolización y de embellecimiento de nuestra institución. Le damos las gracias, primeramente, a Dios y a todos ustedes por estar aquí en esta institución, por tenernos en cuenta. Bueno, Santiago, ¿cuál es su compromiso de ahora en adelante con este arbolito? Echarle agua todos los días, ¿verdad? Y estar pendiente de las hojitas, que no se vayan a dañar, ¿cierto? ¿Sí va a estar pendiente de él? Esta jornada les enseñó a los niños de la zona rural que los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan la erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del suelo, entre otros beneficios. Muchas gracias al GOES de la Policía Nacional por la actividad Ahora la Escuela va a quedar más bonita.